Bienvenido a un nuevo video de Fútbol Recargado TV, dale me gusta, suscríbete, importante, activa la campana para que recibas todos nuestros nuevos videos. La noticia de hoy es que América de Cali y el Deportivo Cali están interesados en Vladimir Hernández de Atlético Nacional, esto es Fútbol Recargado TV. Ya hace tiempo había rumores de la salida de Vladimir Hernández de Atlético Nacional, jugador que hace tiempo ha bajado su rendimiento en el equipo. Es uno de los tantos jugadores que la hinchada, o bueno, la barra a los del sur, ha pedido su cabeza hace tiempo. Hay un sector de la hinchada de Atlético Nacional que aún respalda al jugador y desea que continúe. Creo que lo he dicho en videos anteriores que Vladimir Hernández me parece un jugador grandioso, tiene demasiadas características que lo hacen importante en cualquier equipo. Tristemente ha bajado tanto su rendimiento que ha perdido la titularidad de Atlético Nacional. Esto lo ha llevado a tener pocos minutos, a ser jugador suplente y esto obviamente ha afectado el rendimiento del jugador, ha afectado su nivel, entonces por eso está en la cuerda floja en Atlético Nacional. Es uno de los jugadores que ha venido sonando para salir, pero la América de Cali y el Deportivo Cali lo quieren en sus filas. Mi pregunta es para los hinchas de Nacional si quisieran que Vladimir Hernández continúe en Atlético Nacional. Me parece como les digo que es un jugador muy talentoso, tiene muchas cualidades, pero ya creo que debería dar un paso al costado, debería buscar otro club, en este caso América de Cali y el Deportivo Cali lo están buscando. No quito que Vladimir es un jugador demasiado bueno, es un jugador diferente, talentoso, desequilibrante, pero en Atlético Nacional últimamente no se le han dado las cosas del todo, aunque también podría continuar y esperar que llegara un técnico que lo potencie, que lo ponga donde él debe jugar, que le recupere su confianza, porque todos conocemos las cualidades, todos conocemos la calidad, el gol que tiene y lo poderoso que es en el uno contra el uno. Ahora viene la pregunta para los hinchas del América de Cali y del Deportivo Cali, ¿les gustaría que Vladimir Hernández llegara a su equipo? ¿Les parece un buen fichaje? A mí me parece que Vladimir Hernández le caería muy bien al América de Cali, sería un buen jugador, el América de Cali tiene proyecto deportivo para la Copa Sudamericana, entonces tiene que empezar a buscar jugadores y creo que Vladimir es un buen jugador para el proyecto que tienen, entonces una delantera con Adrián Ramos, Vladimir Hernández, Lucumí, Jesús Cabrera, si es que no sale del equipo, creo que sería una buena alternativa a Vladimir Hernández para este equipo. Otro equipo que también estaba en la pelea por Vladimir Hernández y que al final se retiró dado que su capacidad económica no estaba a la altura para traer el jugador, era Independiente Medellín. Quisiera saber los hinchas del América de Cali, si quisieran tener a Vladimir, también comenten los del Deportivo Cali y los de Atlético Nacional, díganme si le darían otra oportunidad a Vladimir Hernández o en definitiva debe salir, suscríbete a nuestro canal.